Pero quiero invitar a unas amigas porque yo, no sé si se me han dado cuenta, pero estoy gorda. ¿Ah, sí se me han dado cuenta? ¿Por qué se ríen? Pero siempre nos piden a las gordas que seamos simpáticas, complacientes, nos dicen tantas cosas a las personas gordas. Y yo la verdad, francamente ya estoy muy, muy, muy en calor, ¿verdad? Porque nos piden todo el tiempo que estemos agradando a los demás. Y hace un rato escuché una canción que escribió Mazda Piñeiro y dije, ¡ah, qué buena rola! Pero una de mis amigas que además de estar enojada y desorganizada, nos convocó a otras gordas a cantar esta canción. Entonces quiero que la reciban con un fuertísimo aplauso, Priscila Arias, la fachonista. Laura Lea, ahí está, mira. ¡Noche! Gracias, Laura Lea Freitas, también. Y Michelle Rodríguez, un aplauso. Pues sí, ¿no? Gordas y sabrosas y imputadas. Y podemos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos que ser simpáticas, también nos podemos enamorar. También podemos emocionarnos, nos podemos enamorar. Y podemos cantar que no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Con qué opinas? Claro, o sea, perdón, mi caso opinaba, ¿no? Sí, exactamente, podemos poner límites a todo el mundo y escucharnos un poquito más a nosotras mismas, también, ¿no? Y sobre todo, lo más chido que está sucediendo ahora es que además estamos juntas. Y entonces venimos a romperle, hermanas. ¿Cómo está? ¿Está tu esperanza? Gordofobia, y dice así. Bueno, que vaya donde vaya, Gordofobia, y ahí estás. Estoy cansada de no poder mirar de una película, una serie, de mis de reirán. Y los medios, las redes, noticias y memes de su boca pa' mi oreja, sin nada que los frene. Llenando de odio y corporalidad, el dolor de ser un chiste, de asquerosidad. Estoy cansada de cambiar y de la río, que mi panza de la nada sea broma en tu canción. Estoy cansada de la discriminación, que no nos dé trabajo, nos mantén pa' la exclusión. Estoy cansada de ser señalada como la novia que no quieres pa' tu camarada, ni pa' mi gana, ni pa' mi hija, ni suelera o puñada, las ruedas cruzadas, de canas y ramas. No lo son, 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 no lo son. Estoy cansada de su recomendación, galletas de mierda, que no les pedí yo. Estoy cansada de ser el mayor miedo, que no quisieras ver, frente a la estrella. Quiero beber y a tejer y sobre mi cuerpo, que no inventa la forma que borra mi cuerpo. Estoy cansada de su negación, que sea la que yo soy, que mejor recién. No lo son, 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 no lo son. Estoy cansada de que me nieguen querer, que curmen a mi cuerpo, derrumbes a mi mente. Estoy cansada de que me asusten con la mente, como si ustedes no fueran más sobre la misma suerte. Ustedes, mi gente, son los culpables, que yo voy en mi mente, que es como un sábado, que aquí llevo tapados, todos los superpuestos, y el peso de su otro que se amanece. No se mira el cuerpo. Esa más, se mira el fondo. Esa más, esa más, te lo digo desde ya. Esa más, esa más, te lo digo desde ya. Esa más. Y nos lleva a la presión y a la ciudad. Ahora sí es. Y nos lleva a la presión y a la ciudad. Y nos lleva a la presión.